hola a todos bienvenidos una vez más a su canal el doctor dice perdón por la gran espera que le he hecho tener a todos esos fieles seguidores que siempre están ahí pendiente a nuestro canal y he sido por ciertos proyectos en los cuales he tenido que darle un poco de matices y he estado trabajando en otra plataforma y otra idea para el canal que es la cual estoy trayendo ahora y quiero ver qué tal la aprobación por ustedes así que quiero que me dejen sus comentarios y me digan a ver si les gusta o no una temática que traigo con respecto al programa hoy 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 un día muy bonito hace un día precioso acá y me llena de mucho entusiasmo por la anécdota que le voy a comentar a ustedes a continuación sucede que yo partizó y participe de un programa de voluntarios llamamos de voluntades around the world nosotros vamos a diferentes comunidades y trabajamos con las comunidades de esas zonas en una de esas comunidades hace unos seis meses en república dominicana me encuentro con esta paciente que tenía unos dolores crónicos en la espalda ya casi tenía que utilizar incluso un bastón para poder caminar yo le voy a dejar en la al final del vídeo le voy a dejar los comentarios de ella misma su propia experiencia y hablándola así que quédense hasta el final entonces la paciente me dice que tenía estos dolores yo le recomiendo un tratamiento natural porque ella me decía que tenía hernias las operaciones de las hernias son bien costosas no importa en qué país del mundo tú te encuentres entonces yo les recomiendo este tratamiento natural que lo que estén interesado en el tratamiento les recomiendo que vayan a facebook ahí busquen la página oficial del programa el doctor dice y me dejen ahí sus comentarios o su pregunta con respecto a esto para hablar el privado de lo que son los medicamentos naturales para eso o si llega a una cantidad considerable de vistas y reproducciones puedo hacer otro vídeo hablándole sobre los medicamentos naturales que pueden utilizar para las hernias discales perfecto entonces vamos a hablar de las hernias ya del final le dejo lo que lo que dijo la paciente las hernias discales no es más que la proyección más allá del centro de lo que es más allá del área de lo que es el disco fibroso de la hernia esto es el núcleo pulpuoso que lo que está en el centro de las de las de las vértebras y cuando se proyecta más allá de su área sea del anillo fibroso aparecen las hernias hay múltiples factores por los cuales esto pueden suceder los cuales te voy a dar ciertos tips hacer fuerza directamente con la columna puede provocar una hernia levantamiento de cosas pesadas aumento de peso entre otras cosas incluso los accidentes pueden provocar hernia a nivel discal ahora a nivel lumbar ahora de la sintomatología va a estar dependiendo donde esté localizada la hernia discal si la si la hernia discal está localizada por ejemplo en la región cervical o la región del cuello esta hernia va a producir la sintomatología que va a producir es de dolor en la región del cuello un poco de rigidez lo general a los pacientes le cuesta trabajo mover lo que es la articulación del cuello la de la región cervical calambre en la zona de la cara calambre en las manos dolor en la parte alta de la espalda si es en la región lumbar más abajo el paciente va a recibir dolor en la región del ano por lo general en la pantorrilla o el tobillo en la parte pélvica también barres va a tener ese tipo de dolor entonces por eso importante hacer el diagnóstico correcto de esto para poder para hacer que para hacer el correcto tratamiento porque no solamente del punto de vista de medicina convencional tiene cura recuerden que es importante que tengan pendiente que la prevención es la medicina superior no es necesario llegar a la cura para que ustedes puedan tener o sea para que ni siquiera llegan a enfermarse es como resalt dicho prevenir es mejor que lamentar así que trabajando en la prevención y le voy a dejar en la descripción del vídeo le voy a dejar las otras medidas que ustedes pueden tomar para evitar las hernias la aparición de las hernias discales y todos aquellos que tengan curiosidad por el tratamiento que utilicen me lo dejan vayan página oficial compartan el vídeo suscriban se lo pueden dejar en los comentarios incluso para hablar sobre el tratamiento de esto y hacer un debate sobre este tipo de tema que es muy 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 importante porque la medicina natural es algo que está a la accesibilidad de todo el mundo esta no es la primera paciente que yo he tratado y yo he tratado alrededor de 5 8 9 10 pacientes así como 10 pacientes he tratado con este tratamiento mucho escepticismo la verdad mucho escepticismo porque la medicina convencional se ha encargado de lavar la mente de que solamente cirugía todo entonces vamos a trabajar en eso no los aburros más gracias por ser fiel al programa por ser fiel al canal gracias por estar ahí presente de su like compartan los vídeos para que esto siempre llegue más a más personas estoy en un hermoso lugar aquí en una hermosa villa no estoy de vacaciones llegué a trabajar todavía ando con el scrub y nada los veo pronto suscríbanse compartan hasta la próxima mi nombre es marcia veloz tengo un testimonio que dar sobre la medicina natural yo tenía un problema bien serio en mi espalda tenía que andar con un batón me indicaron un medicamento por un mes o mes y medio y ya ando sin batón y no me duele mucho la parla ya gracias a la medicina natural gracias